Aquí están los pasantes, los pasantes, Dionisio Álvarez, Doña Marina Cuellar, Dionisio Álvarez y Doña Marina Cuellar, el hermano Cornelio Álvarez, aquí está Don Cornelio Álvarez La familia Álvarez cumpliendo con la fiesta del señor de la exaltación en Guanacoyo, provincia de Roma La Paz, Bolivia, Turupo, 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 ¿cómo se llama Turupo? Sa, sa, sagrado, sa, sa, sagrado, este, pensá burro, pensá, sa, sagrado, eso sí, para ti Cornelio Toda la vida, sagrado, mi corazón, con Dionisio, Doña Marina, el doble suelo Es el día que te vi, yo me enamoré de ti Ahora lo siento por mí, es el día que te vi, yo me enamoré de ti Que mi amor es para ti, que mi amor es para tu Eres para mi vida, eres tú mi corazón, mi alma es dorada por ti, yo te amo de mi vida Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Toda la vida, chiquita Toda la vida, chiquita Toda esa la gente, siga, siga Arriba las manos, mira, mira La palma sonrida Ja, 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 ja Dracito sonrida Ja, ja, ja Palma sonrida Ja, ja, ja Arriba las manos Y baila chiquita, baila Chiquita Goza chiquita Goza Goza Sa, grado Edarkoari Yo quería que te vi, yo me enamoré de ti, ahora yo siento por ti, que mi amor es para ti Pero mi vida, eres tú mi corazón, mi alma es dorada por ti, yo te amo de verdad Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Toda la vida te amaré Arriba en la palita, saben mi gente Producciones Amarillo Yo te amaré, yo te amaré, Luz y Diego Tengo Chabamba, Turco Sagrado, Edilson Producciones Arriba en las manos, los brazos arriba a ver Dónde está la gente más alegre Arriba en las manos y todos todos sentados Soltando, 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 soltando Santa que santa, mueve chiquita, mueve, mueve la cadera Luz y Diego, Turco Sagrado, si Toma Y la bala hacia arriba, arriba el amarito Así, continuamos con ustedes amigos Amigos, Guanacoyo, ¿quieren más regalos? Los regalos, para la gente de Guanacoyo A ver, ¿quiénes quieren regalos? ¿Cuántas personas quieren regalos, Grupo Sagrado? Vengan por acá adelante, acérquense Vengan por aquí, acérquense Vengan por aquí, acérquense Tengo regalos Para vos Para ti Ya tienes Ya tienes ¿Quién quiere más regalos? Ajá, la mamá Oiga, esa manito Listo Tumba 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 Tumba